Muy buenas a todos, Terrarians y bienvenidos al mundo del bardo con el aprendiz amada. Hola. Hola. Hola papu, hola papu. Hola papu. Y estamos aquí, ha llegado a Priyan de Traveling Merch. ¿Dónde está el compañero este del carajo? Vamos a ver qué carajos trae, aunque no vamos a comprar nada, ya ves tú. ¿Dónde estás? Aquí están. Bueno, en el capítulo anterior, nada que me interese realmente. Bueno, podemos comprar para hacer el DPS, el DPS, el cell phone, pero ya ves tú, ¿para qué? Bueno, en el capítulo anterior vencimos a los tres buses mecánicos porque básicamente yo quería probar el Bongo contra el Destructor y así como que no quiere la cosa, matamos a los tres. Ok, así que GG. Hicimos el, bueno en mi caso, me hice el Midnight Bass Buster, el con papu se hizo este y pues, el, ¿cómo se llama esto? Hallowet Megafon, Megafono. Y nada, tenemos accesorios ya pros porque con emblemas y cosas anteriores que ya teníamos, hacíamos una mejora y bueno, ya estamos top pros. Tenemos la armadura de Spunk, no es Cyberpunk. La Cyberpunk. Y hicimos estas botas fuera de cámara, ¿ok? Bueno, tienen ciencias a las botas que se hacen con las, las anteriores, ¿ok? Las Frost Park, las, las más One Thread y almas y ya está, se acabó. Y ya está, aquí vamos compañeros. Estamos bien. Sin embargo, nos hemos pasado dos buses de los mods que pelearemos contra ellos en este capítulo. Va a ser bastante rápido el video porque es bastante simple, supongo yo. Hay que verla contra el Boreal Streeter y contra el Cosnix. El Cosnix. El Cosnix es el cabezón del infierno. ¿Ok? Así lo tiene ciencia. ¿Clown qué es? ¿Clown? Depende. ¿Cómo se escribe? ¿Por qué clown? No, pero hay un boss que se llama Clown. ¿Clown? ¿Dónde? Ah, ¿está en azul? ¿Está en azul? Ah, no, es un miniboss, es un miniboss. Bueno, vamos a la nieve porque está lloviendo y ya sabes que se usa de cuando está lloviendo la nieve. Let's go, Babu, let's go. Básicamente el Boreal Streeter se invoca solo durante las lluvias en la nieve. Hay que matar gente y mientras maduremos aquí más probable es que aparezca. El problema es que está corrupta y bueno, es un pequeño problema, pero bueno. ¿No querías algo del desierto tú? Sí, pero si hay tormenta de arena. ¿Hay tormenta de arena? ¿En serio? Bueno, podemos hacer que llueva cuando quieras. Recuerda que la tormenta de arena no tiene nada que ver con la lluvia, ¿ok? Babu. La tormenta de arena es diferente. Bueno, de hecho, tenemos un NPC que invoca una tormenta de arena. Cortos de oro, creo. Entonces, no es tan tonto nada más. Bueno, en el desierto ya sabemos que aparece durante las tormentas la... Sandstone elemental. Y con los fragmentos prohibidos hacemos unas cuantas armas pros. Pero más que los compañeros estos son... Ahí viene una, por ejemplo. Midnight Bass Buster. Vamos. Para la que no sé cuál será mejor. Joder, hermano. Que así me matan. Vamos. Vamos. Cuídate. Bueno, es bastante complicado. La tormenta de arena es como siempre porque te devuelven. Y un montón de cosas más. Tenemos un fragmento prohibido. Uy, mierda. Voy a curarme y vuelvo. Joder. ¿Tenemos a la enfermera? ¿O no tenemos casa para ella? Ni la menor idea. No la tenemos. Bien. Eso es bien. Espérame, entonces. Voy a ver qué hacemos con los raquitos prohibidos para regenerar un poquitín. Hacemos la cronocarina. Y hacemos el trombón. Comamos dos. O cuatro. Y dos. O sea, seis. Para hacernos uno para cada uno, claramente. Porque la gracia es eso. Y bueno, poco a poco esa serie llega a su fin. Y... Y hay otra. Oh, aquí está. No sé si será la misma, pero bueno, estoy viendo contra una yo. ¿Qué es eso? No. Pero es más de inspiración. Me en paz. Ostras, casi me matan con papu. Me las paro a poner. No deberíamos hacer el de Ichor y el de Fuego Maldito. Que llevamos dos. Dos. Dos, dos, dos. No sabemos qué tan buenas son las armas, pero bueno. Hay que... Hay que hacerlas todas. Total. Si subimos un poco el spawn rate. Agua que te matan. Para que aparezcan más rápido las cosas estas. A dos nada más. Ostras. No, te pasaste eso un poco. Uf, me van a matar. Eh, apareció una. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Estoy en un hit, estoy en un hit, estoy en un hit. Estoy aquí con una, pero el problema es que si caigo me van a matar. Ok. Me ha aparecido otra, creo. Venga, muérete. Los peores del desierto ahora son los Splicer. Porque son increíblemente injustos. ¿What? Desapareció la que me estaba persiguiendo. Como salen de la tierra y quitan bastante con la cabeza, pues no los puede ver. Y damos dos. Esto nos hace falta bastantes cosas. Capaz que sean mucho mejores la Cronocarina y el tamborín ese. No me acuerdo haberlos hecho en la otra serie. No recuerdo, mejor dicho. Muere, muere. Muere. Con la guitarra eléctrica maté hasta el leash, creo recordar. Entonces tú dirás. Realmente no había tantas cosas. Tan malo eres. No es que no había más, ¿qué quieres que haga? Ya me hice el Bass Buster y el Bass Buster lo tenía. Pero el problema es que gasta tanta inspiración que es como, ¿what? No me acuerdo. Frequete entonces no funcionaba muy bien el tema del molestia. Acá hay uno. ¡Ahí voy! O bueno, se supone que hay uno. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tiene que empezar a correr! Aquí está. Ahora abajo. Aquí está. ¡La madre de Dios! Un poquito de amor, compañero, yo qué sé. ¡Uf, no me matan! Me voy a matar en cuanto haga chance. Muérete, barraca, muérete. Bien, este otro. Dos, nos faltan tres. Tres de seis. Tres de seis. Bueno, un evento y dos bosses está bastante good, ¿no? Para un video, digo yo. Digo, como un tema de que sea entretenido, a mí me gustaría bastante verlo. Tres fragmentos prohibidos. Necesitamos que emparejar otras bombapudezas. ¡Ay, Dios! Ahí se me sale el desayuno. Vamos a poner esto de aquí. ¡Qué rico! Tres, 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 tres. Tú dirás por qué. Bien, muchos bufitos. Luis, le pones la velocidad de ataque y disparas el Bat Buster y prrrrrrrrrrrm, no escucha nada. Bestialidad. Ah, acá hay una, acá hay una, acá hay uno. Casualidad, no me encontré ni una, mierda. Ah, déjame pasar aire del demonio ¿Por qué no te hace este pep con el mapa? ¿Por qué? Si me quedo quieto me van a matar a los Splicer Que si, ¿no? Otro Llevamos cuatro, ¿viste? Faltan dos Qué pena que no es un desierto corrupto Para conseguir los fragmentos Creo que... ¿Era en esta serie o en la otra? Como un fragmento negro Es un problema tener dos seres activas No me acuerdo Yo creo en el otro ¡La madre de Dios! ¡Joder! Mato una tortuga de la selva Aquí está buena, bien ¿Puedo tener equipo rojo, papu? Hay equipo rojo Ojo que te cojo No, pero no lo pongas enfrente con papu Bueno, con mamu o lo que sea, se le mental Llevamos cuatro Faltan dos Llevo tres ¿A tres? Ah, falta uno entonces Ah, ok, cinco Falta una Una y GG GG, let's go Para ver cómo son estas almas No me acuerdo Probablemente ya las haya hecho Y no me acuerde, pero bueno ¿Y sean la mayor basura del mundo? Como la... Como la tuba de oro Probablemente Probablemente Nunca estaba de más decir Que probablemente sí A ver, tiburón ¿Te decides o cómo salte Mario? Joder, tengo 33 de oro en el inventario Tengo 70 No os preocupéis, joven guerrero Estamos en la misma Quieren pelea, Splicers Joder Los fantasmas de la ópera Compapu, recuerda cambiarte el color de la armadura Uno tiene que ser as... Tiene que ser rojo La armadura que tenemos Por si acaso no lo vieron En el video anterior Cambia de colores Yo no veo rojo el tuyo Con la G cambia Dependiendo del color que tengamos Cambia de una a otra Yo tengo en azul ¿Y tú? Yo lo tengo en azul Ay, lo voy a cambiar a rojo Entonces ¿Te dio algo? Sí, yo tengo mis buffos Ok, perfecto Entonces, dependiendo de lo que... De color que tengamos Da buffos a uno mismo Y a los aliados Entonces, hay que tenerlos diferentes Para tener buffos diferentes Lo diría Pero es que es un problema En el desierto, sí El rojo nos da Defensa No, daño Y daño crítico Y el azul nos da Defensa Y reducción de daño Lo cual, en equipo Pues es bastante bueno ¡Aquí viene una! Aquí viene una Joder, con la tía La tía de arena esta Arenosa muere Arenosa muere ¡La madre dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Joder, que cuánto Cuánto odio ha acumulado Y vaya tormenta Que está cayendo, ¿no? ¿La juntaste? La de esta Sí ¿Baku? Ok, sí Y aquí está Bueno Como vos Dejamos esto Sin dejar esto Y vemos si no nos falta nada El problema tenemos Así tenemos, ¿no? Yo creo que me va a faltar El magma slab, compañero ¿Qué es esto? ¿Cuánta falta? Asumiste Yo guardé Magma slab Acuit de bar Bla, bla, bla Y el trombón este se hace con oro Oro, no con platino Oro Supongo que la variante No importará, ¿verdad? No Diremos Y si no, pues no lo inventamos Total Para eso estamos Oh, dos magma slab Maravilloso No se vio No se vio Total Aquí tenemos Dos trombones Traca, traca Y dos crono-ocardinas Traca, traca Toma tu Crono-ocardina Y tu trombone ¿Tú te le dirigías a estas? Ah, tira el láser esta No me acuerdo Atravesará enemigos Si, si Es bastante buena Entonces Está good Pero más que gastan Inspiración Que te cagas Sube el daño En dos La crono-ocardina Y esa sube Eh ¿Cuánto gasta? Gasta una inspiración Ah, madre de Dios Gasta súper rápido ¿No? Taaan Aquí Ah, aquí ¿Dónde está? ¿Joder, muertas es tan rápido? No No, se murió Sí Yo veo aquí Todo trozado Hubiera estado bien Hacerla, ¿no? Uf, casi me ha matado No, no, no No, no Pues Bastante good Realmente No está tan mal Aunque no se la recomendaría Ni ni a mi Pero enemigo ¿Sabes? Está mejor el Bad Buster ¿Verdad? Sí ¿Y la ocarina? Invocar a los Twins Por ejemplo O no O al destructor Que es más fácil de matar Si es que no es No No va No esperen Un poco menos Más cerca Con papu En la cara Buen de aquí Eh Basura ¿Verdad? Me haga bueno Con el me haga bueno What? Me mataron Hostia ¿Está yo también, no? Sí La madre de Dios Qué violencia Qué, qué, qué Qué power Eh 66 de oro No es bad Son nears Me gusta recuperar más oro Del que pierdo Y acá Ya Uh-huh Bueno Interesting No te voy a decir que era Como tu bonero Pues bueno Eh Ya vimos El que tiene más gracia Es la El trombón ¿No? Me lo voy a quedar con él Me lo voy a quedar con él Me voy a quedar con él Pero Tampoco te veas tú Que es la cosa más épica Vamos a mejorarlo A ver qué mierdas tiene Refgore Vamos a mostrar Aparte que salió Nimble Superior Mordoros Ah, tenemos 400 de platino En este mundo Así que ya ves tú Tienes la piedra La piedra De la lluvia No, solo tengo la del día Pero si fuimos Si buscan en el de este 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 Si fuimos al bioma Y buscamos la copa Que nos O sea, vamos Rainstone Rainstone Sluggy Vámonos para la nieve Entonces A buscar el Bueno, si lo pongo en de este En rootless Tiene 75 de daño Llega muy lejos ¿Lo ves la línea? Si, está conmigo todavía Nice Bueno, ya lo mencioné Creo que sí o no Pero el Boreal Stereo Se invoca solo En las tormentas En la lluvia Pero si encontramos enemigos Nos pueden soltar La Boreal Tier Y si la usamos Nos da más Aquí hay uno Un qué? Un Strider Tier Vale, no lo veo Yo la tomé Ah, toma, úsala pues Yo la activé Eso nos puede soltar Y si la usamos Puede que aparezca El compañero más rápido Ok No es que vaya a aparecer Pero ¿Ves que no aparecen enemigos? Estamos ahí bajo Bajo el La pared, papu Hay que quitarla No tengo El martillo Necesitamos dar una tormenta Que tramposito Cómo tiene un Un martillo De Tu mate Y yo quito Por pronto Ok Vengan 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 Gombabus No No toques a mi compañero Que está trabajando Un Strider Tier Ahí va Godona Vamos Problema que está corrupto Entonces puede ser un pequeño Pequeño problema Pero bueno Hemos estado en peores situaciones Y si no Las habrá Hay murciélagos ¿Cuá? Mira esto, mira esto, mira esto ¿Ves mi mascota? Ah, el perico es Un perricaso No tenía mascota Ah, tenía a mis waifus No, que me las quité Toma Papu Espérame Suéltalo ahí Y acá Mi waifus Mucho mejor Eh no, la roja no Yo quiero la azul Esa me da Esa me da Aquí está una Bural Tier Y nada, hay que usarlas Y esperar Vean mecánicas más raras Que tiene el Saurium ¿Qué le pasa a este murciélago? Pam, 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 pam Tanan, 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 tanan No veo, compañero Ostras, salió Ok, se invocó ahora, ¿verdad? Sí Subí el spawn rate Y se invocó Joder, me congeló En cuanto me vio Pero La madre de Dios Qué bien Bueno Pero si estaba congelado en el suelo Me hizo insta kill en el suelo Pero insta kill que te caga Me pegó dos veces Nada Pa, 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 pa Pa, 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 pa Congelado estás Bueno, no te congela a ti Me he congelado bien rápido Ya está, hombre No tienes ciencia Yo soy Bien bubu Te lo juro En cuanto apareció Me congeló Y en el segundo tiro Me mató No sé cuánto me quitó Pero Vamos Me insta killeo yo, creo Estoy muy propiamente Que todo me quiera insta killear No estoy seguro Pero creo que el guardia de Strider No suelta Nada De La clase Creo Creo Ah, mira Si matamos al golem Nos va a soltar Joder, me volvieron a congelar Papu, ayúdame Pero deja de congelarme Compañero Que me mueva una vez Nos va a soltar Un core Y con el core Hacemos una Un arma nueva Joder con la inspiración Me mató Lo quemamos Sí, un core Perfecto Pero si matamos al Warial Strider También suelta, ¿qué no? Sí, tengo uno también Es correcto No tengo vida Estoy en la shit Eh, déjase de gozar trampitas Con papu No, no es daño real Estoy probando No pruebes nada Tú no pruebes Nada No tengo tanta vida Como para pelear contra nadie Uf, me van a matar Me van a matar ¿Cómo te da, papu? Pam, pam, pam Es muy mal y Uf, me van a matar Mataron a A Kenny Mataron al de este Ok, bueno Tengo un poco de vida también O sea, no te creas tú que vamos Aquí estás ¿Te mataron? Sí Joder Bueno, en total ¿Qué más da? Ya es tu yerno Tengo la forma de yerno Ostras El desastre de cosas que conseguí La inspiración que tengo contando ahora Tengo ahora el trofeo, por cierto Del volar strider Yo sí Dios mío de mi vida Ya, calma Bueno, fue bastante épico El nada Pero bueno Ah, tengo seis volares strider tier Tengo seis Como ve, dice Úsalo Y puedes aumentar La aparición del volar strider Pues bueno Y para invocar al otro boss Que vamos a apilar contra él Se hace con un alma ¿Ok? Se llama Void No me acuerdo Void Lens Void Lens Correcto Con cuatro y cuatro Vamos al infierno Vámonos 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 al infierno En el infierno Encontraremos al compañero Cabezón 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 Llego más rápido que tú Haz lo que quieras Que te jodan Yo tengo la montura de slime Que tiene una caída Yo tengo parado Va cayendo Guau Súper rápido Pero que jugamos una zona Como un poco más alta Aquí, 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 aquí Por ejemplo Que está bastante más bajo esto Hay más spawn, ¿verdad? Está en menos 25 Ok Ah, mira Los vuelta y recibe También sigue para algo Debíamos haber hecho los Estos Pero bueno Hace mucha que volvamos A ver, aconte a este compañero Y este Quiero recordar que sí suelta algo Creo O era de la otra clase No me acuerdo Buzz Buster A todo lo que da La música Es una ¿Cómo se llama? Un remix Del boss 3 Último momento Y Inspiración máxima Segunda fase Este boss es mucho más épico De lo que realmente es Nunca me gustó tanto Ah, con la bola Ay, justo le cae encima la bola Y muerto Ah, joder Me salvé de la ola La ola La gran ola Me dio el summon Ya ves tú ¿Otra vez? Porque ese no tiene como mucha ciencia realmente ¿Qué canijo y mi bolsa? Este es un poco lagueado Ah, aquí está Sí, bien Un poquito mucho No lava No lava No, 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 no Ah, bien, bien Se cayó, se cayó Listo Luego todos los objetos tirados en el suelo La Mucho la No sé, no te caes Ok, ya, ya Parece que ya Sí, ya Ok Entonces Otra vez Y nos retiramos Para hacer cosas épicas Más armas A ver qué tal ¿Dónde está? Ahí viene Ostras Venga Eh, eh Mondo Upa No, me parece que era la invocación ¿Qué? Ah, vamos a tirar con el trombón ¿Por qué no? Ah, raca Tugugi Nope Basura Houston, Houston El trombón es basura Bueno, de hecho Ni siquiera nos afecta la lava ¿Oh, sí? Sí, no nos afecta Bajando a la ríos ¿Qué? Antes de ese daño No te quemo Antes de ese daño ¿Qué basura de poción? Basura de poción Bueno, retirémonos Retirémonos Creo que era de la otra clase Lo que nos iba a soltar Un bastón de la clase de Heiler No, espera Yo estoy en golpe Justo lo dije Justo ocurre Aquí está el bastón de la clase de Heiler Usa 50 de mana Que me estás contando ¿Y qué hace? Ah, es la semilla esa Que hacía Basura ¿Dejaste el core aquí adentro? El core del golem de hielo Bueno, no importa Deja uno yo De por el Streeter Para hacer esto Klimbals Se llaman Klimbals ¿Qué es un Klimbals? Esto Veamos que Esto si no lo recuerdo Para nada Ah, es lo que yo invoqué Es de la clase de Heiler No sé muy bien ¿Qué hace? Tampoco ¿Qué es lo que vamos haciendo? What? Ostras Wow Es bastante épico este Más que para usarlo Vale ¿Te puedo dar uno? No Ya no me hice Tramposito Wow Wow Este estaba Wow Con papu 53 de daño 4 de inspiración 9 de dama reducción 2 Ostras Bueno Literalmente dispara una vez Así Deja esas cositas Tramposito Quédate ese minión No es No guardes nada Pues Creo que es todo Lo que podemos hacer hoy ¿No? Conor Oh, llegó Conor En Terminator Por nosotros Bastante good Bastante good Me gusta Voy a mejorarlo A ver que tal Ah, la partigil ya está viva ¿Dónde está? No, no está viva ¿En serio? No Pero es ti Sadness Porque la parte de hilo Vende el El Kazoo Ahora Que es bastante curioso Más que otra cosa ¿Qué pasó con las casas, papu? Soy gestón Pero faltan un montonazo Ajá ¿Dónde estás? ¿Quién? Tú Ríaca ¿Veos tú? Los árboles In the trees Mira con papu Mira Mírame 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 Arcoiris Rainbow Guacala No, no tienes Ríaca Rrrr Ríaca Higro Tenemos que hacer un Higro Toma Úsalo Próbalo Úsalo Raka Bastante good Es curioso Más que otra cosa Y nada más Espero que el video Les haya gustado Hicimos un evento Peleamos contra dos voces Hicimos armas nuevas Y nada Supongo que quedó bastante Good El cosito este Voy a invocar a un destructor Y me voy Y bueno Nos retiramos por el momento Pelearemos después Contra The Lich Plantera Y el Golem La madre de Dios Ostras ¿Cómo que le haces tanto daño? Con el megáfono Claro porque el megáfono Es el mejor Atraviza todo Y nada más Compañero Ven aquí Despídete Como los grandes Rrrr 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 Si nos enrollamos más Me hizo 200 de daño Con el cuerpo Con la cabeza Y que era buscar La clorofita Y buscar Todo Básicamente Y nada más Papu ven Ven Mapu Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Papu Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil